El té negro no sea el más popular de los tés, pero tomarlo resulta muy beneficioso para la salud. Científicos del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, en Córdoba, han descubierto por qué tiene grandes propiedades para el organismo. El té negro se produce a partir de las hojas de té verde, por medio de una fermentación, de manera que los compuestos beneficiosos para la salud del propio té verde se transforman en otros compuestos que se encuentran presentes en el té negro, que son lo que nosotros llamamos teaflavinas. Las teaflavinas son compuestos antioxidantes que tienen un efecto sobre la salud y se han demostrado en estudios in vitro sobre células y pueden tener efectos positivos sobre células de cáncer de diferentes tipologías. El té negro escondía su gran secreto en su fermentación. Que genera sustancias beneficiosas capaces de ser absorbidas por el organismo humano hasta en un 94%, mucho más que otros tipos de té. Este ensayo clínico ha servido para demostrar que estas sustancias no se absorben a nivel gástrico, sino que pasan al colon. Son, digamos que desmenuzadas o acortadas o disminuidas, para que puedan ser absorbidas a través del intestino y por tanto tengan otro tipo de funciones después de esa absorción. Por eso, el éxito de esta investigación llevada a cabo junto a equipos de científicos internacionales radica en la gran capacidad de las propiedades cardioprotectoras, anticancerígenas y antidiabéticas descubiertas en el té negro. Esta investigación va a servir para dar opciones a la comunidad investigadora de cómo probar las propiedades beneficiosas de la ingesta de té negro. Este hallazgo se puede aplicar en investigaciones tales como cáncer de colon, cáncer de mama, incluso a nivel de inflamación. Ya sabe, beber té negro, un gesto sencillo que puede protegernos de muchas enfermedades.